Bienvenidos amigos de Estadística Política, que tengas un excelente jueves, muy buenas tardes, de hecho, pues si en este momento estás ingiriendo los sagrados alimentos, pues bien provecho, si estás en el trabajo, pues a darle, no hay de otra, hay que sacar para la papa. Amigos, el partido político del PAN, ahora bien, quiere crear un nuevo partido, pero quién es esta persona que está metiendo esta idea, nada más ni nada menos que Felipe Calderón acompañado de su esposa Margarita Zavala, y por qué se los informo amigos, ojo, así como salía en la televisión, mucho ojo, hay que ver dónde se van, cómo se llamará ese partido, cuáles serán los colores de ese partido, porque va a ser más de lo mismo, y luego anda Calderón diciendo que Morena es la cuarta transformación, pero del PRI, que es lo mismo que el PRI, cuando ellos son los que han aplaudido las reformas energéticas de Peña Nieto, nos han aumentado los gasolinazos, Ricardo Anaya en su tiempo dijo que era por el bien del país, luego se detractó, es más, el mismísimo Anaya dividió al partido, y desde ahí no ha podido superarse, vamos a ver la información amigos, vean, para que vean, que estadística política no lo inventa, esta es la página Breaking, excelente noticia, se la recomiendo, Felipe Calderón se irá del PAN para hacer un partido católico con su esposa, ahí está, vamos a ver, son pocos los personajes de peso dentro del panismo nacional, después de la derrota electoral del primero de julio, después de que Ricardo Anaya perdiera con un registro de votos bajísimo, y de que el partido de ultraderecha no ganara mayorías en ningún congreso, la crisis panista parece no tener solución inmediata, con la renuncia de Margarita Zavala, ¿se acuerdan?, se dividió el partido, y la noticia de la posible salida de Felipe Calderón, promete dividir por completo el sueño conservador, amigos, el día de hoy, Felipe Calderón tuvo una entrevista, con, con Ciro Gómez Leiva, vamos a ver, por aquí está, esta es la entrevista, miren, en el estudio de por la mañana el expresidente Felipe Calderón, sigue la entrevista, y dice aquí, este titular de Político MX, Calderón anuncia que estudia crear nuevo partido político, amigos, no se los estoy inventando, esto es lo que dijo Felipe Calderón acerca de crear ese nuevo partido, vamos a escuchar con mucha atención, Felipe Calderón nos acaba de decir que estaría pensando, hay que considerar la posibilidad de que el próximo año se construya, se busque crear un nuevo partido político, lo dices en singular, suponemos que esto lo harás con gente afín, suponemos, habrá que preguntarles a ellos, pero tú estarías pensando hoy, Sí, estoy tomando esa decisión, en aprovechar, de dedicarme, pues no sé, los próximos años de mi vida, o quizá nada más el próximo año, si eso fracasa, pero prefiero fallar en el intento, a seguir así, a ver cómo se desmoronan muchas cosas de la vida pública, y cómo la gente no tiene una alternativa política real, de participación, y de intervención constructiva, en asuntos que nos interesan a todos los mexicanos, crear un nuevo partido político, Así es, te decía que el PAN desgraciadamente dejó de ser esa alternativa, ha sido dominado por una camarilla, que sólo ha buscado sus propios intereses, y que bueno, podría ser entendible, si no hubiera hecho algo mucho más grave, que es cancelar la vida democrática interna del PAN, no sólo a través de la apropiación de los recursos públicos, de los spots, la presión a gobernantes de alcaldes y gobernadores, con chantajes sobre su propia influencia del dinero público que reciben, sino sobre algo muy grave que ni el PRI se atrevió a hacer, sino que es la manipulación del padrón interno. Pues ahí está amigo, eso es de lo publica Ruido en la red, y vean, nada más estaba leyendo esta parte de acá, ¿por qué creen que empieza esta nota, este titular de Breaking? Felipe Calderón se irá del PAN para hacer un partido católico con su esposa. Vean, Con una tendencia probida y homofóbica, la capitalina Zavala y Calderón buscarán ganar los votos católicos y de ultraderecha en México. Aquí, esta es una estrategia de Felipe Calderón, ¿por qué? Sabemos que la gran mayoría de las familias mexicanas en México, o la gran mayoría de la religión que se practica en México en todo el país, son católicos. Ah, ¿y por qué creen que se quiere ir por ese lado Felipe Calderón? Ya ven que ahorita en estos momentos, en estos tiempos, ya políticos, los legisladores, están regulando que hasta hayan candidatos transgénero, y obviamente Calderón se va a ir por ahí, para que, ya que los católicos, los que son católicos, católicos, rechazan, porque pues así lo dicen, ¿no? La religión, la misma religión lo dice, que rechaza la unión entre hombre con hombre y mujer con mujer, y por eso, Felipe Calderón le está apostando, a esta estrategia, que más que nada, en vez de hacer un bien para el país, es una estrategia política de él, para ganarse los votos de los católicos, amigos, para eso es, nada más que quiere, pues como la gran mayoría de las familias mexicanas son católicas, imagínense, ya va a ser un super, una super potencia ese partido, ¿no? Bueno, es lo que piensa él. Por otro lado, amigos, vean, también Calderón, critica la cuarta transformación de López Obrador, dice que, es tanto así, que es la nueva etapa del PRI, así lo dijo Político MX, dice aquí, el expresidente Felipe Calderón Inocosa, criticó la llamada cuarta transformación impulsada por Morena, y el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, la cual dijo que en realidad, era una nueva etapa del PRI, además, de que el nombre es un poco chocante, se me hace un, o un nombre un poco chocante, y parece más bien, la cuarta transformación del PRI, lo que le parece chocante, amigos, es que te digan, cuarta transformación, pero más bien, la cuarta transformación del PRI, dice él, partido de la Revolución Mexicana, partido nacional revolucionario, partido revolucionario institucional, y movimiento regeneración nacional, manifestó en una entrevista, con Grupo Fórmula, es cuando estaba ahí con Ciro Gómez Leiva, así dice, Felipe Calderón, amigos, también por otro lado, también, ahorita el PAN está buscando, un nuevo líder nacional de su partido, pues, ya a los gobernadores, les surge un nuevo dirigente, esto es, ya que los siete mandatarios, emanados del blanqueazul, que conforman la asamblea, de gobernadores de acción nacional, en un seudónimo, llamado GOAN, esperan que el Comité Ejecutivo Nacional, del partido, se reúna para revisar, el fracaso electoral, y nombrar a su nuevo líder nacional, pero a mí, lo que me llama la atención, amigos, es esta parte de aquí, es que, en el partido de acción nacional, hay un grupito, que son todos los gobernadores del PAN, ahí están, es el GOAN, el famoso GOAN, gobernadores, aquí lo decía en un principio, gobernadores de acción nacional, ¿quiénes están en este GOAN? Está Carlos Mendoza Davies, de Baja California, el gobernador, José Rosa Saizpuro Torres, de Durango, gobernador igual, José Antonio Galifayat, gobernador de Puebla, Francisco Domínguez Servién, de Querétaro, Carlos Joaquín González, de Quintana Roo, y Francisco Javier García, cabeza de vaca, de Tamaulipas, y vean, la prioridad del GOAN, es acercarse, a Andrés Manuel López Obrador, para elaborar una agenda de trabajo, sobre seguridad y presupuestos, dice aquí, la inseguridad es una preocupación, que seguramente tenemos todos los gobernadores, vieron como ha sido fallido, toda esta estrategia de seguridad, que ha creado Peña Nieto, y saben que me sorprende más, que están abogando los del PAN, por seguridad, cuando el mismísimo Vicente Fox, fue el que le declaró la guerra frontal, al narcotráfico, él, sacudió el avispero, y es por eso, que está el país como está, por matanzas, por todos lados, el presidente, Enrique Peña Nieto, les dejó el paquete, de seguridad, a los estados, tras la desaparición, de la Secretaría, de Seguridad Pública, no se vio el trabajo, del secretario, de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, o sea, que Chong, dejó tirada la chamba, quien estuvo al frente, de esa dependencia, hasta el pasado 10 de enero, dice, creo que hay, un total descuido, del actual gobierno, ojo, los panistas, lo están diciendo, del actual gobierno, de Peña, y es un tema, que hay que tratar, para que luego, no empiecen a decir, que López Obrador, esto, López Obrador, lo otro, también amigos, pues Fox, critica la desaparición, del Estado Mayor, dice que es necesario, ya ven que López Obrador, quiere desaparecer, el Estado Mayor Presidencial, a partir del primero, de diciembre, para que no esté, al servicio del presidente, sino para que estén, haciendo, otros tipos de trabajo, se van a integrar, a la Secretaría, de Defensa, se van a integrar, a la Secretaría, de Defensa Nacional, pues ahí está Fox, nuevamente, amigos, no hay día, que pase, que hable de López Obrador, por eso, se mantiene al marketing, por eso aparece, en los titulares, en las redes sociales, en las noticias, porque si Fox, no hablara de López Obrador, amigos, nadie se enterara, de sus noticias, que dice este señor, también miren, Breaking, saca, esta información, candidatos transgénero, el avance político, que México necesita, esto fue lo que dijo, esta diputada de Morena, vamos a escucharlo, rápidamente, Otro de las metas, o retos, va a ser, obviamente, y evidentemente, realizar las reformas, constitucionales, o laborales, o las necesarias, que se tengan que hacer, en materia de diversidad sexual, específicamente, en el tema trans, mayores y mejores oportunidades, de estudio y de trabajo, y también aquí, invitarlas, invitarlos a todos ustedes, a que no nos limitemos, nosotros mismos, porque, incluso, en personas, ¿ya lo vieron? Ahora, quieren que hayan, diputados, senadores, transgénero, o sea, que cambies de sexo, que de hombre, te transformes a mujer, o de mujer a hombre, vean, por lo tanto, también, Ricardo Monreal, sacó, esta información, dice, Senado discutirá, la reforma, a ley del Issste e IMSS, para beneficio, de matrimonios gay, la iniciativa, de Germán Martínez, busca reconocer, a cónyuges, del mismo sexo, para darle seguridad social, aquí vemos a, Monreal, dice, el respeto a la diversidad sexual, se impuso, y logró la unanimidad, en el Senado, a favor, de los matrimonios gay, los legisladores, aprobaron la reforma, que les dará, seguridad social, tanto a la pareja, como para sus beneficiarios, ahí está, por eso, López Obrador, quiere ganarse, los votos católicos, porque saben muy bien, que todos los que son católicos, pues están en contra, de las relaciones, entre hombre y mujer, perdón, entre hombre y hombre, mujer, mujer, o inclusive, los hombres que se hacen mujer, o los mujeres que se hacen hombre, así, bueno amigos, pues esta información, es la que les quería proporcionar, por el momento, más adelante, les subo otro video, este es el tercer video, del día, vamos por otro más, todavía hay energía, para derramar, aquí en YouTube, nos estaremos viendo, en uno próximo, y recuerda, que los números, siempre serán exactos, y si no, es un fraude, nos vemos. ¿Quieres apoyar al canal? Ve más videos, estos son los dos últimos videos, que he subido con anterioridad, nos vemos.